y sigo siendo yo por diferentes formas pero si alguien llega y me quita este brazo y me lo pone por acá me quita la pierna y me lo pone por acá ya hubo ruptura de piezas y vuelta a unir de piezas entonces en química se dice que lo que se ha cambiado es la forma lo que escuché hace rato que mencionaron de Sisi Trans son configuraciones las conformaciones solamente le tienen movimientos como rotaciones pequeños dobleces sin ruptura de enlaces se dice que esta molécula y esta tiene la misma fórmula condensada hablando de la última fórmula sería C2H6 pero diferente forma en el espacio es la misma fórmula condensada pero tiene una fórmula estructural diferente se diría que son isómeros es una especie de isomería pero eso se llama isomería de conforme estos son isómeros o isómeros conformacionales este fenómeno es importante este concepto es importante porque es la base del comportamiento de las enzimas de cómo funcionan las enzimas desde un punto de vista cuando la reacción se está llevando a cabo incluso más allá de que pueda haber ruptura o no de las asociaciones en el grupo en el sitio activo en los grupos funcionales de los residuos del sitio activo la estructura genérica y sobre todo la cercana al sitio activo son picados conformacionales y esos son factores que regulan la enzimática y esos dependen muchas veces de las variables fisioquímicas del entorno en el que se encuentra la enzima si la temperatura es un poco más alta si la temperatura es un poco más baja si se encuentra un medio hidrogónico o hidrogénico si está en un medio polar o no polar todo eso provoca cambios en la conformación de la proteína va a facilitar o no su función catalítica por eso es que cuando la gente presenta alguna patología que afecta por ejemplo su temperatura corporal palabras si la temperatura aumenta entonces tiene fiebre eso provoca que la diferente temperatura favorezca conformaciones diferentes de la enzima y los sitios activos empezarán a funcionar diferente por eso es que las personas cuando llegan a fiebres de 39, 40, 41 grados empiezan a alucinar porque sus receptores membranales neuronales están funcionando por cambios conformacionales que dependen de cambios energéticos así como la conformación es que me acordé porque me acordé de un concepto astronómico el de adelante tapa el de atrás como se llama cuando el sol tapa la luna la luna tapa el sol cuando el sol tapa la luna se llama margen cuando la luna tapa el sol se llama eclipse esta es la conformación equitada ojo eclipse astronómico no eclipse no ve la chapa no ve la chapa no ve la chapa aquí sigan te encanta este es de manera brecha generacional esta es la forma equitada esta es la forma que es más la forma equitada puede existir pero requiere más energía entonces en un aumento de temperatura esta forma podría ser más fácil encontrar que esta imaginemos que son regiones de proteína eso va a provocar que la enzima se modifique y esto además podemos ir graficando como se pasa de una forma a la otra y de ahí podemos predecir comportamientos de sí soy una molécula tú eres otra molécula igual a la mía incluso en cuanto a interacciones de moléculas tratamos de que estas dos moléculas para funcionar pudieran que estar en cierta proximidad y tienen esta conformación no se puede lograr en cambio si la conformación es diferente de una de ellas puede haber una mejor interacción por eso es que los cambios conformacionales son importantes aquí tenemos un orbital de hidrógeno de atrás y acá tenemos un orbital de hidrógeno de adelante cuando están en formas alternadas se estorban porque puede suceder lo contrario que para que funcione tiene que estar cada molécula o cada grupo funcional con distancias apropiadas pero si están estorbándose como en las esquizadas en las que estos dos están más cercanos aquí estaría uno de los aquí y otro acá pasamos a la forma equitada pasan a estar más cerca y puede haber ahí estorbos en química se le llaman impedimento estérico estérico de estéreo de forma ¿por qué es importante esto? ¿por qué suele suceder esto? ¿puede haber que haya cambios de forma de una otra? termoidal de gama están favorecidas las que requieren menos energía pero si el sistema en particular se modifica su ambiente energético puede dar lugar a que la principal o la mayor proporción de moléculas o las de lo que nos interesa tengan informaciones que poco favorecen los que debemos llevar a cabo si estamos hablando bien con esto vamos a la específica que es ¿cómo sabemos que las moléculas tienen esa forma? ¿cómo sabemos? ¿cómo podemos saber? ¿cómo podemos de espectros vamos hablando de fantasmas espectros espectros es ciencia no magia la luz nos permite ver las cosas mecánica cuántica ya decía que Richard Feynman decía I think I can safely say that nobody understands cuánto me puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica y ya está en el sitio ligado en un segmento de una entrevista preguntándoles sobre lo que hacen los científicos a ese nivel y la física en general que trata de conocer o no trata de conocer en particular en cuanto a la mecánica cuántica qué nos dice la actual esa qué nos dice la luz qué nos dice la partícula si es que la luz tiene comportamiento de partícula qué de partícula si tomamos una pelota la arroja ya van a notar que la pelota la tiene ciertos comportamientos si vemos a la luz tiene comportamientos similares a una pelota tiene comportamientos como de partícula pero a su vez también si vemos cómo se comporta por ejemplo el agua comporta ondas y estudiamos el comportamiento de la luz encontramos que la luz también tiene comportamientos como de ondas igual que el sonido el sonido también tiene comportamientos o un volatorio es por eso que se dice que la luz tiene comportamientos tiene ambas propiedades tiene propiedades de partículas y en propiedades de y qué onda con todo esto pues ya en textos bíblicos y otra vez de ciencia o religión estoy hablando del aspecto histórico de la cultura humana hay en uno de los libros más antiguos de la de ese texto cristiano sea la Torah o la expresión cristiana que es la Biblia hay un episodio es una fabulosa novela o cuento llamado el diluvio hay quien se ve que fue periódico a lo mejor ha habido varios diluvios pero en este texto dentro del Génesis la Torah la Biblia el diluvio mencionan que al final después cuando por fin Dios se pone contento tan caprichoso como Zeus se sentía de buenas y a cosas buenas se sentía de malas se sentía de malas se sentía de malas se caía se caía gordo a alguien y se sentía de Dios por el rabio de Zeus es lo mismo todos los dioses son muy humanos pero usted puede ver la que crea al hombre hay más que se me cansa igualitos bueno entonces mencionan que cuando por fin las aguas descienden el barquito el barcote el barco se queda atorada encallada en algún lugar salen de larga salen ahí todos los están están en el pantalón 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 miran hacia arriba y ven ya nos traen pocos colores este ¿dónde lo pongo? ¿arriba en medio o abajo? en medio en medio cerca del azul o cerca del rojo a ver cerca del azul ¿quién da más? cerca del rojo ¿quién da más? ¿quién da más? cerca del azul se llaman el arcoiris porque acá se me sale en forma de arco es un efecto provocado por la forma de las que toma el agua cuando está bajo el campo el arcoiris ¿qué es el arcoiris? son primero tenemos varias definiciones la primera es consecuencia o producto de mencionando por ahí una palabra rara el término de lingüero difracción de la luz que no me han observado por Noé y sus hijos y años o siglos o milenios después estudiado y descrito por Newton seguimos mejor al menos Newton tratado sobre la luz dice que esto es producto de que la luz blanca por ejemplo que proviene del sol que vemos como blanca se separa y se descompone en sus componentes son componentes se descompone para una cosa y cuando se descompone todo es componente hay que componer para representar las compuestas son componentes de la luz blanca por ejemplo en el negro y se descompone son componentes de la luz blanca y se descompone y se descompone y se descompone de la luz blanca y se descompone de la luz blanca y se descompone de la luz blanca y se descompone y se descompone